Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Maka Borges y hoy les hablaré de cómo me fue en la carrera de 21K de Vulcano Ultra Trail el pasado 7 de diciembre. Primero les contaré qué tal me fue, qué tal el recorrido. La carrera de 21 kilómetros, los cuatro primeros kilómetros eran más o menos llevables, era plano casi la mayor parte y con la arena soportable hasta ese momento. Después de esos cuatro kilómetros se llegaba al primer paso, al primer punto de hidratación y de comida y desde ahí la cosa ya se empezaba a colocar más complicada. Nos interiorizamos a través de, digamos, un bosque con mucha arena, donde después se transformó en tierra hasta llegar a la roca jurásica, que fueron alrededor de tres kilómetros en pendiente subiendo hacia el volcán Osorno, el sendero de Solacín se llama. Esos tres kilómetros en piedra fueron con mucha pendiente, dificultad técnica media, se hacía mucho taco, mucho taco en la subida y era algo donde no se podía avanzar mucho corriendo y tampoco lo era. Solamente vi pasar corriendo a los de 42K que iban primero y a los de 70K. Esos pasaron corriendo los que iban en los primeros lugares, pero todo el resto caminando. Después de pasar por la roca jurásica, empezó un tramo de subida, pero de pura arena. Yo ahí cometí el error de no haber llevado bastones ni tampoco polainas. Así que para el próximo año anotado, polainas y bastones. Ahí eran aproximadamente dos kilómetros hasta el punto máximo de altura, hasta completar los ocho, me parece, ocho kilómetros. Y ahí uno empezaba a descender. El descenso era pura, pura arena. No había forma de escaparse de eso. Así que polainas para el próximo año los que van, también, polainas. Hay que llevar polainas. Tres kilómetros de bajada, donde tuve que parar dos o tres veces a sacarme la arena en las zapatillas. Pero la dificultad técnica era media a baja en la bajada. Porque como había tanta arena, la misma arena te iba frenando. No es como el North Face acá, que la bajada es pura tierra y piedra suelta. Y que si no tienes cuidado te caes, sí o sí, te rafalas. Después de eso se llega de nuevo, después de haber bajado los tres kilómetros más o menos de arena, llegas de nuevo al Paz, al punto de hidratación y de comida. Y ahí aproveché de tomar el agua, rellené la botella, todo. Recargué, recargué totalmente. Ahí me encontré con muchas personas que iban recién llegando ahí de los 42 kilómetros. Llevaban 19 kilómetros en esa oportunidad, en ese momento. Yo creo que en unos próximos dos años más, o sea, del 2020 al 2021, voy a estar lista para hacer un 42K en el vulcano. Pero por ahora el otro año es 21. Después de pasar ese punto, el último punto de hidratación, se entraba por el sendero de los Alerces, que era un sendero plano, pero de pura arena. Era, pero... Las piernas no daban, no daban. Uno trotaba, 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 trotaba. Pero había, por tramos había que caminar. Después de terminar ese tramo, se llegaba un poquito a la playa, a un... como 500 metros de playa, y nos volvemos a interiorizar ese bosque hacia el sendero del Volcano Zorro. Ahí fue bastante agradable correr. Era un bosque bastante lindo, ya era tierra más... El terreno ya era más compacto, entonces se podría trotar. Después saliendo de ahí, los últimos 3 kilómetros de la carrera era pura arena. Pero pura, pura arena. Y más encima, el viento daba en contra. Entonces, yo me acuerdo en esa oportunidad que lo hice la mayor parte caminando. Y los últimos metros fue un trotecito, que fue lo más genial que puede pasarle a un corredor, es llegar a la meta y disfrutarlo, y tal. Vamos, que se puede, y lo logramos. Es lo más espectacular. Pero vamos a dar nuestra opinión sobre esta carrera, de Volcano Ultra Trail. Esta carrera, en sí, está organizada por dos organizaciones. Y tiene las distancias de 2 y 4 kilómetros, que son para niños y familiares. Después tiene una distancia de 13 kilómetros, que es sprint. Y después ya vienen todos los circuitos que dan para estar en el ranking ITRA. 21 kilómetros, que da un punto ITRA. 42 kilómetros, dos puntos ITRA. 70 kilómetros, tres puntos ITRA. Y los 100 kilómetros, cuatro puntos ITRA. 70 y 100 kilómetros son Ultra Trail. Son distancias de Ultra. ¿No saben qué es ITRA? Bueno, en un próximo video hablaré de qué es ITRA. Y saldrá por alguna parte de acá la respectiva tarjeta. Y si no está, es porque todavía no lo hago. Así que, atentos próximamente. También, obviamente, que va a quedar en la descripción el link, si es que lo grabo también, en el futuro. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más podemos decir de Volcano? ¿El costo de la inscripción? Bueno, vamos a hablar sobre distintas categorías. Pero antes que nada, si es que no han visto mi participación en el Volcano Ultra Trail, de este año, en los 21 kilómetros, les dejo el link en la descripción. Y también va a aparecer una tarjeta por acá arriba, o por acá, o por acá, o por acá. Así que, miren mi video, con lo que les me gusta. Suscríbanse también. Suscríbanse a este canal, si quieren seguir viendo más videos. Y vamos con todos, compartan en sus redes sociales. También, síganme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario. Y por favor, no olvidarse suscribirse, para que sí podamos seguir viajando y seguir participando en carreras y darles los mejores tips y consejos también. Pero vamos a los puntos de evaluación de Volcano Ultra Trail. Vamos a evaluar uno de los primeros puntos. Será el costo de la inscripción versus los servicios entregados. Ese será uno de los primeros puntos. El segundo punto será la belleza escénica de la ruta. El tercer punto son los implementos que nos da la organización. Como por ejemplo, la polera. También, los servicios de primeros auxilios y seguridad. También evaluaremos la hidratación, la comida y la organización de la carrera. Empezamos. Primero, en el costo de la inscripción. Esto vamos a evaluar de 1 a 5 estrellas. El costo de la inscripción, 4. ¿Por qué 4? Solamente coloco 4 porque dentro del costo de la inscripción no se incluía el traslado. Había que pagar aparte el traslado en un bus de acercamiento. Es el único punto negativo que la encuentran sobre eso. Pero igual, para la próxima, considerar dentro del costo de la inscripción el costo del traslado. Igual es un plus que no estar coordinando ni nada de eso, pagar aparte el traslado. Es bueno tener la opción de que si tú pagas la inscripción, tengas asegurado ya tu traslado al punto de inicio de la carrera. El otro punto, la belleza escénica. Obviamente que le daré un 5. Es uno de los recorridos más hermosos que he realizado. Así que vamos a ver más adelante si alguien lo supera. O si alguna otra organización hace una ruta pero quizás no es tan bella. Yo creo que en esto todas las organizaciones van a sacar un 5. Es imposible encontrar no hermosa una ruta. La equipación, la polera, yo también le voy a dar un 5. También el auspiciador Mirrell nos dio un par de calcetines de la marca. Muy bueno. También el VAP también era de muy buena calidad. Así que un 5 también en ese aspecto. Los servicios de primeros auxilios y seguridad también le colocaré un 5. Por lo menos yo no lo usé pero vi harta gente con la Cruz Roja y harta gente con los walkie-talkie. Tratando de que la gente no se pierda, todo eso. Al menos yo no supe que hubo ningún caso grave en que tuvieron que sacar en ambulancia, nada de eso. Así que un 5 también en servicios de primeros auxilios y seguridad. En la hidratación también le vamos a colocar un 5. Tú podías sacar agua, Gatorade a todo rato, la cerveza que igual es importante. También se podía sacar 2 o 3 vasos, aunque yo no pude sacar más de uno porque me tuve que marchar enseguida. Pero las personas que llegaron antes ya veía yo que habían tomado más de un vaso de cerveza australia. Así que ya saben, porque en algunas carreras la cerveza está limitada. Pero aquí no. Un punto importante. La comida. Esto fue un tema para mí. Le voy a colocar un 4 solamente porque les faltó una comida para los corredores más contundentes. Solamente teníamos, al llegar, nada que decir en los puntos de hidratación y de recuperación en los pasos. Nada que decir ahí. Al terminar la carrera, tú llegabas a una mesa donde podías sacar frutos secos, salame, pepperoni, fruta, la hidratación. Y llegabas para tu comida más contundente después de una carrera. Era una parte, un cuarto de la marraqueta con un chorizo. O sea, un choripán. Ese era tu plato fuerte. Yo corrí 21 kilómetros y quedé con hambre. Imagínense las personas que corrieron 42, 70. Un choripán. Un choripán de comida. O sea, por último tenme un stand de tallarines. Por último. Por último. O sea, me recuerdo muy bien que en el North Face había tallarines. Y yo me fui a sacar como cuatro platos de tallarines. O sea, comida vía. Gratis. Eso es lo importante. Darles los servicios a los corredores para recuperarse. También me recuerdo que en el Doi Trail Use nos dieron una hamburguesa. Y también tallarines. O sea, hay que preocuparse de la comida final de los corredores. Piensen que ellos, o sea, nosotros también, me incluyo. Desayunamos súper temprano. Nos alimentamos súper mal durante toda la carrera. Y tener un choripán como comida final. No, eso no es digno de una buena organización. Le coloco un cuatro. Solamente porque les faltó más comida. Más comida contundente. Por último, consíganse un hospicador de carosi. No sé, PF. Para que les dé las hamburguesas y las tallarines. Me tuve que ir a comprar un completo. Que estaba al lado. Había un carrito. Entonces, por lo menos había algo para comprar comida. Pero un completo, 3.000 pesos. Un churrasco, 5.000 me parece. 5.000 pesos. Un chacarero, 6.000. Y así va subiendo. Entonces, organización de Vulcano Ultra Trade 2020. Por favor, por lo menos tallarines. Por lo menos tallarines para poder recuperarnos bien. No sé qué habrán comido las personas que corrieron más de 21 kilómetros. Yo creo que llegaron a comprar al carrito que estaba al lado. Porque con el choripán yo creo que le quedaba en un diente. Pero esa es mi crítica más rotunda. A esa es la organización. Y a la organización, a las dos productoras, un 4 también. Por lo mismo. Porque les faltó solucionar bien el tema de la comida. Así que eso, amigos. En total, el promedio de toda la evaluación y la crítica a Vulcano Ultra Trade 2019. Especialmente para los 21K. Es un 4.5. 4.5 estrellas de 5 estrellas. La puntuación de Vulcano Ultra Trade 2019. Para los 21K. Así que, amigos. A pesar de todo. De que fallaran en la comida. Yo les recomiendo ir el próximo año. A la versión 2020, si es que se va a realizar. A la cual yo igual iré. Ya lo tengo dentro de mi calendario. Y próximamente haré un video también. De mi calendario 2020. Que igual saldrá por acá en alguna tarjeta. Si es que está futuro grabado. Y eso nomás, amigos. Les recuerdo suscribirse, por favor, a este canal. Para poder seguir haciendo videos. Y seguir participando en carreras. Y todos los que nos gusta hacer en el Deporte Aventura. Darle like al video. Dedito para arriba. Por favor, también seguirme en mis redes sociales. Que se los dejo en el primer comentario. Y compartir este video en sus redes sociales. Así que, amigos. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.